Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Pero él le respondió Señor déjame ir primero a enterrar a mi padre Jesús le replicó Deja que los muertos entierren a sus muertos Tú ve y anuncia el reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó El que empuña el arado y mira hacia atrás Nos sirve para el reino de Dios Palabra del Señor Cuentan que San Jerónimo estaba en el día de la Navidad Para ser más concretos San Jerónimo vivió mucho tiempo en Jerusalén No sólo para conocer los pasos y la vida del Señor Sino también para profundizar más en las Sagradas Escrituras Recordemos que San Jerónimo Es el que tradujo la Sagrada Escritura a latín Con la famosa y conocida la Vulgata Pues San Jerónimo estaba un día de la Navidad Ahí precisamente viviendo El día sagrado del nacimiento del Señor Y entonces él en la oración le pregunta al Señor Oye Señor ¿Qué quieres que te regale el día de tu cumpleaños? Y entonces San Jerónimo Dicen que escuchó una voz así muy silenciosa Que le dijo en lo más profundo de su interior, de su alma San Jerónimo San Jerónimo Quiero que me regales tus pecados Cuando aquello oyó San Jerónimo Se llenó de pesar Y entonces en un gesto y en un arrebato de esos De entusiasmo propios de las almas espirituales Agarra al niño Dios Lo pone en sus brazos Y medio danzando, medio cantando Oh loco de amor debes estar Jesús Loco de amor debes estar por mí Que me pides que te regale mis pecados Era una forma Como Jesús le pedía a San Jerónimo Que lo siguiera Que le regalara sus pecados El Evangelio de hoy nos presenta Diversos modos de seguir a Jesús O diversos modos de querer seguir a Jesús O diversos modos de aceptar El llamado que Jesús nos hace Dice el Evangelio Que iba de camino Jesús Y le acompañaban sus discípulos ¿Por dónde iría? Pues por las tierras Arenosas, pedregosas Polvorientas de allá, de Galilea Caminando Qué hermoso Sin duda alguna Fueron aquellos momentos En que los apóstoles Iban de una ciudad a otra Hablando Jesús con ellos Transmitiéndoles sus intimidades Transmitiéndoles sus propósitos Sus hazañas Transmitiéndoles las ilusiones Que él tenía puestas en ellos Y cómo Dios, papá Dios Quería salvar al mundo A través de todos Con qué cariño Con qué ternura Con qué amabilidad Con qué paciencia Ay, Jesús siempre es así Bien paciente Se corría allá Por lo tanto Toda la fama de Jesús Se corrían Todas las hazañas de Jesús Y así De repente Pues salta uno De los que iban ahí Salta Y dice Te seguiré Señor A donde quiera que vayas ¿Qué podíamos hablar De este primero Que se presenta así En el Evangelio Te seguiré A donde quiera que vayas El típico fanfarrón El generoso El lunático Cualquiera de estos Tres personajes El fanfarrón El lunático El generoso Cualquiera de estos tres Pueden quedar Ubicados en este personaje Porque a veces Nosotros también Podemos ser así Con Jesús Te seguiré Señor A donde quiera que vayas Yo me encuentro Con personas A las que les invito Muchas veces Oye quisieras colaborar Con esto Y dice Si, 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 si Paro Cuente conmigo Y luego pasan Los meses Y los meses Y los años Y digo años Y la respuesta es Casi, casi Hasta burlesca Cuando otra vez Me los encuentro Si, cuente con ellos Padre Ya sabe Yo siempre estoy dispuesto A ayudarle Cuando escucho Estas frases Me parecen Como huecas Porque no reflejan Lo que en la vida Realmente se vive El fanfarrón Siempre peca De eso De hablar Demasiado Y luego su vida No ser coherente Con lo que habla Este Te seguiré A donde quiera Que vayas Es verdad Podría ser Un fanfarrón Yo no quiero Que seas tú De esos Perdóname hijo mío No quiero que seas De esos Porque yo a nadie Le deseo Una vida doble Una vida de promesas Y luego una vida Donde las promesas No están escritas Pero el Te seguiré A donde quiera Que vayas También podía ser Del lunático Del que no tiene Los pies en el suelo Hay muchos que son De los que dicen Te seguiré Señora A donde quiera Que vayas Lo dicen sinceramente Pero a veces Son tan inconsistentes Sus promesas Porque No ponen Los pies en el suelo Como que la vida Les parece todo muy fácil Y a la hora De la hora Se rajan Cuando viene La auténtica realidad Son los soñadores Los irrealistas Los poco concretos De esos eres tú Y tú dices también Te seguiré Señora Donde quiera Que vayas Ni yo te deseo Que seas eso Ni tampoco Me lo deseo A mí mismo Mejor preferiría Que fueras Del tercer tipo Te seguiré A donde quiera Que vayas Y soy generoso Y digo No presumiendo Que soy generoso Sino digo Que quiero ser De los generosos De esos también Quieres ser tú Yo lo sé Si se te ve Se te ve Si Verdad Que todos quieren ser generosos Lo decimos De corazón Pero también Tenemos que ser realistas Puesto que lo decimos De corazón Y sabemos Que nos va a costar Nos debemos Poner en las manos De Dios Y debemos decirle A el Señor Ayúdame Ayúdame Tú lo sabes Lo sabes Que no es fácil Lo sabes Que cuesta Me estás invitando A que te siga O yo te estoy diciendo Que te quiero seguir Pero también Quiero decirte Ayúdame Y cuando el Señor Recibe un comentario Así Cuando tú le hablas Al Señor Así Porque le hablas Con tu corazón Partido Con tu corazón Débil Con tu corazón Verdaderamente Sincero Entonces el Señor Te escucha Y el Señor Te va a ayudar El Señor El Señor Nunca deja Solos A nadie El fanfarrón El irrealista El generoso Cualquiera de estos tres Quedan en esta primera figura Del que dice Te seguiré Señor A donde quiera que vayas Pero cuando El Señor Responde A este Le dice Las zorras Tienen madriguera Los pájaros nido Pero el hijo del hombre No tiene donde reclinar La cabeza Dice yo creo Que aun siendo este Muy generoso Se aplica Lo que está diciendo De Jesús Ea ea Si quieres ser generoso Muy bien Me parece muy bien Pero ten en cuenta Que conmigo No vas a encontrar Ni siquiera Colchón Menos la almohada Como diciendo Mi camino Es un camino De pobreza Un camino Donde las cosas No sobran Donde cualquier cosa Hay que luchar Lo mismo esto Va de palirrealista También la respuesta Vale Lo mismo vale Para el fanfarrón Como diciendo Si tu presumes De que quieres seguirme Bueno pero atento Ahí está la respuesta De Jesús Pero luego viene El segundo Y el segundo No es el que dice Te seguiré El simplemente Es invitado Por Jesús Es curioso Como aquí San Lucas Pone tres ejemplos De seguir a Jesús Uno que sale De él En parte El toma La iniciativa Parece Aunque el Señor Ya lo estaba Moviendo El otro Es llamado Por Jesús Y le dice Sígueme Y el tercero Del que hablaremos Después Él también Como que toma La iniciativa Bueno pues el segundo Dice Dice Jesús Sígueme Y cuando Jesús Dice sígueme Entonces Este segundo Pone condiciones Esto como que puede ser La vida tuya Y la mía Cuando muchas veces El Señor Nos está llamando Inmediatamente Ya tenemos En la punta De la lengua La condición Que le queremos poner Este dice Déjame primero Ir a enterrar A mi padre Y mira Que lo que está Diciendo Es algo Muy humano Le está diciendo A Jesús Déjame ser Piadoso Con mi padre Déjame que vaya Y lo entierre Y Jesús Le da una respuesta Que parece dura Deja que los muertos Entierren a los muertos Tú has visto Algún muerto Que vaya a enterrar A otro muerto ¿Verdad que no? Y si yo te digo Que yo si he visto A muchos muertos Que llevan a enterrar A los muertos Quizá entonces Vas a decir Ay que miedo Yo no quiero estar Junto a ti Yo no quiero Padre Estar junto a ti Los muertos Me asustan Así puedes decir Tu niño Pero también A veces Tú adulto Puedes decir Yo no quiero Estar junto A los muertos Pero hijo mío Muchas veces Si somos como muertos Y digo como muertos Porque vivimos Como muertos El alma No tiene vida Vivimos en pecado Vivimos tristes Desalentados Desconsolados Turbados Depresivos Hundidos Aislados En plena Y total Soledad Muertos Muertos Porque muertos En el alma Y a veces Así De muertos Y muertos En el alma Vamos a enterrar A nuestros propios muertos Jesús dice Deja que los muertos Sentieren a los muertos Tú no seas De los muertos Tú vive La vida De gracia Tú vive La vida De amistad Con Dios No seas De los muertos Te invito Ven conmigo Caminemos juntos Por el camino Por el camino De la vida Por la vía Que nos lleva A la vida Cristo Jesús El tercero También Él Como que toma La iniciativa Y dice Te seguiré Señor Pero él También Pone una condición Pero déjame Despedirme De mi familia Y Jesús Le da Una respuesta Muy normal El que echa Mano al arado No puede Seguir mirando Atrás Ya que no sería Digno del reino De los cielos Y es que El reino De los cielos Es la familia Para la cual Hemos nacido El reino De los cielos Cuando el Señor Nos dice Ven y sígame Es más importante Que la familia Es más Es por el reino De los cielos Que nosotros Estamos fundando Una familia Es por el reino De los cielos Que a la familia La tenemos Porque entonces Así No está El seguir al Señor En segundo término Sino El primer término Es seguir a Jesús Seguir a Papa Dios Y por él Se hace todo ¿Verdad que sí Es inteligible? ¿Verdad que sí Es normal? Entonces tú y yo Debemos ser De los que le entreguemos Todo a Dios Como sea Jerónimo También nuestros pecados Para que entonces La vida de gracia La vida de amistad La vida de amor Con el Señor Sea lo mejor Y lo que más Nos haga vivir Y entonces La razón de ser De todo Nuestra familia Nuestro trabajo Nuestro hogar Nuestros hijos Todo Todo Porque el amor Del Señor Es en nosotros Lo máximo Y por él Por ese amor Le entregamos Nuestros pecados Loco de amor Está Jesús por nosotros Pues locos También debemos estar De amor por él Entregándole Las locuras nuestras Nuestros pecados Amén Nuestros pecados Amén Nuestros pecados CC por Antarctica Films Argentina